¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, como bien vais a ver en pantalla ahora a continuación Es la colección del evento Containment Que ahora explicaré un poco, pues bueno, esta colección de qué evento viene Porque muchos de vosotros a lo mejor no lo sabéis Y, como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas Ha vuelto esta colección Esta colección, tengo que decir que el sobre como tal ya lo tenía ¿Vale? Pero, aunque ya lo tuviese Me tendré que salir como caducado si no estuviese la colección activa ¿Vale? Para que vosotros os hagáis una idea Porque sí que es cierto que ayer, por ejemplo, en el canal Cuando en este caso hablé sobre este tema Pues, lo comenté y muchos de vosotros visteis que tenía uno guardado Porque me gusta guardar un alfapack mínimo de cada evento y demás Pero, como bien podéis ver aquí, está la colección activa De, en este caso, el evento Containment Que tuvimos en su día en Rainbow Six Pero bueno, es que lo bueno de todo esto es lo que comenté en el día de ayer Es que tenemos la colección activa Tenemos la colección disponible En este caso, durante 7 días, 22 horas y 14 minutos La colección exactamente igual Como bien podéis ver aquí, en propiedad, todo en propiedad Tengo la colección entera Pero, como bien estáis viendo Lo único diferente Que, por cierto, es verdad Claro, lo único diferente han sido Las cartas de presentación Es lo único que no tengo Porque esta colección En su día Diría que me la regalaron Por supuesto Porque si yo no tendría absolutamente todo lo que tengo Y lo único nuevo que han puesto Han sido las cartas estas De presentación, por así decirlo En este caso De los personajes ¿Por qué han hecho esto? Y lo más importante Sin meter El evento Containment Este evento Lo metieron ya hace bastantes meses En Rainbow Six Un evento Para darle promoción Al juego Que está a día de hoy disponible Que nadie habla de él Por la falta de contenido Porque lo han dejado Absolutamente velado Llamado Rainbow Six Extraction Un nuevo juego De Ubisoft De R6 Pero en este caso Pues de Zombies Por así decirlo Como fue Obre que en su día Pero lo hicieron Con Bueno, como un juego Aparte de R6 Siendo R6 Pero lo hicieron Como un juego aparte Y obviamente Pues se ha pegado La hostia de su vida Como tal hostia De que literalmente En menos de un año Se ha olvidado Absolutamente Todo el mundo de ese juego ¿No? Nadie habla de él Por supuesto Bueno, pues no está El evento disponible Como bien estáis viendo aquí Lo han hecho O no han metido el evento Para en este caso No Eh Capar o no En este caso Tapar Mejor dicho El evento de Doctor Curse Que como bien Ya comentamos en su día Es el evento grande Que tiene Rainbow Six Por Halloween Vale Eh Bueno Pues por no taparlo Que por cierto A día de hoy Pues casi nadie Lo tiene que jugar Por no taparlo Pues no han metido el evento Espero y supongo Que sea por eso Sería lo más lógico Pero como bien comenté Ayer En el día de ayer Amigos y amigas Pues bueno Eh Han metido la colección ¿Por qué han metido la colección? Bueno Pues han metido esta colección De este evento Containment De Rainbow Six Extraction Para en este caso Darle promoción Al juego ¿Por qué? Porque después de 3, 4, 5 meses Sin meter absolutamente Nada de contenido En este juego En Extraction como tal Eh Pues todos estos meses atrás En este caso Todos estos meses después Eh Ha recibido una actualización Va a tener un evento disponible No sé cuándo No me he informado La verdad Pero la cosa es Que va a llegar un evento A Rainbow Six Extraction Próximamente Dentro de poco Y en este caso En el R6 Han metido la colección esta Para en teoría Darle promoción Pero claro Eh No es para hacer caja Obviamente No es para en este caso Aprovecharse Y la gente Que obviamente No pudo acceder A esta colección En su día Porque a lo mejor No conocían el R6 O a lo mejor No les dio tiempo A comprar la colección O a ver la colección En su día Y claro La sacas ahora Para en este caso Eh La gente Que ya la compró En su momento Se aguante Y por supuesto La gente Que obviamente No tuvo la oportunidad De comprarla La pueda comprar Obviamente Quitando toda la Exclusividad Que tiene Eh Una colección De un evento O que debería de tener Que esto es mi punto de vista Y esto lo comentamos ayer ¿Vale? Esta es mi opinión Creo que una colección De un evento No debería de volver A el R6 Solo En el momento En el que sacas El evento Debería de estar disponible No después No tiene sentido Que la pongas después Aunque pongas el evento Porque es la colección Del evento En ese momento ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Por qué? Porque la gente se ha dejado 100 pavos Eh Lo que valga Y tío Que luego me saques Otra vez la colección Eh Con las Con las mismas skins Lo que sea Cuando ya Una persona La compró en su momento Entró al juego Para comprarla O lo que sea Pues obviamente A mi me parece algo feo Sinceramente ¿Vale? Eh Porque esto es una oportunidad Y claro Pues con este tipo de cosas Esa oportunidad Pues se pierde Obviamente Le quitan toda la exclusividad Por así decirlo Que tiene la colección entera Como tal La cosa es Que podéis en este caso Comprar alfapacks Podéis comprar esta colección Durante 7 días y 22 horas Aquí lo tenéis ¿Vale? Eh Y ya está ¿Vale? Simplemente es para dar de promoción Eh A un evento A una actualización Que se viene después de 3, 4, 5, 6, 7 meses Sin absolutamente nada de contenido De Rebo 6 Extraction Así que nada Aquí la tenéis Eh Es un vídeo simplemente para informaros Pablo ¿Por qué está la colección Esta dentro del juego No ha metido el evento? Bueno Pues por lo que he comentado antes Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nada Dejadme en los comentarios abajo ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Eh A mi obviamente esto Pues no me gusta ¿No? Porque es literalmente la colección Eh Que tuvimos Menos Las cartas estas De presentación De los personajes ¿No? Entonces bueno Me parece un poco Bastante rarillo todo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Eh Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós